Hola niños y niñas, ¿cómo están? Este es un mensaje principalmente destinado a los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado, aunque todos son bienvenidos. Espero que estén muy bien, ustedes ya saben, tomando en cuenta las medidas recomendadas para cuidar de la salud. El día de hoy aprenderemos sobre un tema muy interesante, ya les diré de qué se trata. Vamos a iniciar leyendo las siguientes oraciones. El cielo está llorando, ellos son como dos gotas de agua, mi mamá es una luz que ilumina mi vida. ¿Ustedes creen que lo que dicen estos enunciados puede ser cierto? El cielo puede llorar, las personas se pueden parecer a gotas de agua, las mamás pueden ser una luz, que es lo que está pasando con estas oraciones. Las oraciones que leímos anteriormente se conocen como metáforas. ¿Ya habían escuchado esta palabra antes? ¿No? Pues no se preocupen, ahora les explico. Una metáfora es un recurso, algo así como un truco que usamos para dar un significado nuevo a una palabra o a una expresión. Por ejemplo, si decimos que una persona tiene un corazón duro, realmente no estamos diciendo que la persona tenga un corazón diferente al corazón de las demás personas, un corazón físicamente duro. Lo que queremos decir es que esa persona no es muy sensible. Creo que ahora podemos entender mejor el significado de las expresiones que leímos al inicio. ¿Qué les parece si las leemos nuevamente? Si decimos que el cielo está llorando, probablemente queremos decir que está lloviendo, porque las gotas de lluvia caen del cielo como si fueran lágrimas de los ojos. Pero no solamente eso, también es posible que queramos significar que el ambiente está triste, porque el llanto generalmente está relacionado al sentimiento de tristeza. Cuando decimos que dos personas son como dos gotas de agua, lo que queremos decir es que hay dos personas que se parecen mucho. ¿Por qué? Pues has visto dos gotas de agua, son idénticas, ¿verdad? Y finalmente, cuando decimos que mamá es como una luz, es porque ella es muy buena, enseña y guía nuestras vidas por el buen camino. Ahora practiquemos. Leeremos algunos enunciados y ustedes pensarán si son metáforas o no. ¿Les parece? La primera oración dice, el cantante recibió una lluvia de críticas. ¿Qué les parece? ¿Es una metáfora o no? Piensen bien. Si dijeron que es una metáfora, están en lo correcto. Es una metáfora porque las críticas realmente no llueven. Lo que se quiere decir es que el cantante le dieron muchas, muchas críticas, así como la lluvia. Veamos la siguiente oración. Dice, es la hora del descanso. ¿Creen que es una metáfora? Pues no, en esa oración no hay ningún significado oculto. La oración significa exactamente lo que leemos. Veamos esta otra oración que dice, Morazán tenía muchos enemigos, su futuro se veía tormentoso. ¿Qué piensan? ¿Hay metáfora o no? Cuando se dice que el futuro de Morazán se veía tormentoso, ¿qué significa? ¿Cómo es una tormenta? Significa que las cosas no estaban bien para él. Era un futuro difícil con muchos desafíos. Entonces, en esta oración hay una metáfora. La siguiente oración dice, sube al carro para que nos vayamos. ¿Qué piensan? ¿Hay metáfora o no? En esta oración no hay ningún significado oculto. Está muy claro y directo lo que se quiere decir. Entonces, no hay metáfora. Ahora les dejo una tarea. Escriban en su cuaderno las siguientes metáforas. Luego pensarán muy bien y escribirán cuál es el significado de cada una de ellas. Este niño es un sol. De tu boca solo salen flores. Le ha roto el corazón. El tiempo es oro. Ahora pónganse a trabajar y descubran el significado que hay más allá de las palabras escritas. Sigan cuidándose, por favor. Recuerda, niño o niña, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima!